Estos presupuestos de la Junta de Cacía de López para la ciudad de Segovia. Y es que, si bien celebramos que efectivamente se incluyan las partidas ya comprometidas de manera eterna, no para nuestra ciudad, como es el Instituto de San Lorenzo, el Centro de FP, también vinculado al Instituto de San Lorenzo, la partida del Centro de Salud de Nueva Segovia, o la dotación hospitalaria, que a nuestro juicio también esa dotación es insuficiente, echamos de menos una serie de actuaciones, como son precisamente los accesos a la estación de alta velocidad. Esa colaboración institucional que tanto ha defendido el alcalde con la Junta de Castilla y León, no tiene ni una sola partida en el presupuesto que va a llevar el Partido Popular a las Cortes de la Junta de Castilla y León estos próximos días. Tampoco hemos visto que se vaya a tomar una decisión en cuanto a la mejora del transporte interurbano para mejorar las frecuencias de todo el alfoz de los barrios incorporados de la ciudad de Segovia y de la entidad local menor de Revenga, para mejorar precisamente esas conexiones entre estos barrios incorporados con nuestra ciudad, que es una competencia de la Junta de Castilla y León, como hemos defendido de manera histórica. También echamos de menos en materia de vivienda grandes inversiones en la creación de vivienda pública y eso lo diremos siempre. Si bien se van a dotar con fondos europeos esa construcción de 100 viviendas en régimen de alquiler para menores de 35 años que conseguimos nosotros cediendo en el anterior mandato la parcela para que se construyeran, todavía no han iniciado los trámites y tienen mucho que hacer en muy poco tiempo, con lo cual estamos bastante preocupados, pero vamos a seguir reiterando el compromiso que tiene que tomar la Junta de Castilla y León en la generación de vivienda asistible y en vivienda que sea precisamente que venga a contrarrestar estos grandes incrementos en los precios del alquiler en nuestra ciudad, que es a través del desarrollo del Plan Nacional de las Lastras. No vamos a cesar en nuestro empeño para que se lleve a cabo ese desarrollo de vivienda pública de cerca de 500 viviendas que recordemos que están ya en terrenos adquiridos por la Junta de Castilla y León y que no han vuelto a hacer nada durante estos últimos años. También echamos de menos las inversiones en industria en nuestra ciudad. Y es que hemos defendido siempre el proyecto de Prado del Hoyo y que la Junta de Castilla y León tenía que llevar a cabo ese proyecto de interés regional para la generación del puerto seco y ese ramal ferroviario de conexión entre el polígono industrial y el ramal ferroviario del tren convencional. No vemos ni una sola inversión en materia de industria. No sé qué tendrá que decir el alcalde cuando precisamente se están viendo grandes inversiones en industria en otros municipios de nuestra provincia, como es en el caso de Bernoulli o en el caso de Abades, que hemos visto ese polígono industrial que se han sacado de la manga y que desde luego nos llama muchísimo la atención que se esté proponiendo esa inversión cuando estamos ahora mismo en el momento de la redacción del plan de fomento territorial de la industria y nadie contaba precisamente con esa inversión de la Junta de Castilla y León. Lo que nos tememos es que precisamente hay una falta de comunicación muy importante entre la Consejería de Industria, gobernada por VOX, y la Consejería de Economía, gobernada por el Partido Popular. Cada uno lleva su discurso y cada uno lleva sus prioridades. En este caso, lo que está quedando de manifiesto es que el plan industrial de fomento territorial para la ciudad de Segovia y para toda la provincia, a la Junta de Castilla y León, parece ser que le importa bien poco, que va a ser un mero trámite y que las inversiones reales ellos ya llevan cuáles son, deben de llevarlas apuntadas en su libreta, pero desde luego públicas no las hacen nada más que a través de estos presupuestos, en los cuales solamente, como digo, hemos visto las actuaciones en Bernoulli y en Abades. Cero euros para la industria en la ciudad de Segovia. También echamos de menos una cuestión fundamental, que es el convenio, que iniciamos nosotros esas negociaciones con el Ministerio de Cultura para la creación de un convenio y una entidad de gestión y las aportaciones necesarias para la conservación del agroalto de Segovia. Un documento que tanto Ministerio como Ayuntamiento ya dejamos perfectamente acordado, pero que la Junta de Castilla y León seguía diciendo que no les parecía bien. Y es que siempre defenderemos que el principal monumento de nuestra ciudad y precisamente uno de los más relevantes de nuestra comunidad y de nuestro país tiene que tener de la mano a las tres administraciones que tienen competencia. Y si bien el Ministerio lo dotó para 2023 con 100.000 euros de presupuesto, en este caso la Junta de Castilla y León sigue invirtiendo cero euros en el patrimonio histórico de nuestra ciudad, más allá de los convenios que mantiene con la Iglesia, en este caso para la rehabilitación y la restauración de las cubiertas de la Iglesia de San Esteban, que está bien, pero que también hay otras muchas prioridades en materia de patrimonio histórico de nuestra ciudad, tanto en la muralla como en el lago de Bustó, y ni el Ayuntamiento lo está reclamando a la Junta de Castilla y León, ni la Junta de Castilla y León se está implicando en ese tema. Y también queremos que por fin lleven a cabo alguna actuación en el Palacio de Enrique IV. Habla mucho el Gobierno Municipal de edificios vacíos, y estamos viendo que hay muchos edificios vacíos que a día de hoy siguen estando en el recinto apurallado, pero es que la Junta de Castilla y León es propietaria de uno de los edificios más singulares que tiene un elevado valor patrimonial, como es ese Palacio de Enrique IV, y siguen sin dotarlo de contenido, únicamente va a una partida menor de 180.000 euros, creo recordar, en la cual no sabemos exactamente a qué se va a destinar, si simplemente a mantener la ruina que a día de hoy es ese edificio, y siguen sin proyecto para el mismo. Ya sabéis que se adquirió en los años 2000 para la creación de ese Museo de la Ingeniería Romana, y que a día de hoy sigue aparcado y únicamente están apuntalando la ruina que es, y perdiendo una importante oportunidad de conservación y de generación de nuevos recursos turísticos y culturales para nuestra ciudad. Hay más cuestiones, sobre todo lo relativo a educación, que siempre vamos a defender las inversiones en los colegios públicos de nuestra ciudad. Sabéis que es la eterna batalla entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, y a día de hoy estamos preocupados, porque hemos preguntado varias veces en las comisiones informativas sobre cuáles van a ser las actuaciones en los colegios municipales para el año 2024, y todavía no nos quedan claras cuáles van a ser las actuaciones de conservación que solamente debe hacer el Ayuntamiento, y cuáles van a ser las inversiones de la Junta de Castilla y León. Y, evidentemente, siempre defenderemos que hay actuaciones importantes que tiene que acometer la Junta y que a día de hoy siempre nos dejan de lado y siempre son insuficientes. Las residencias de mayores, ya habéis visto que sí que hay partidas, mayoritariamente también vienen de fondos europeos, no son fondos propios de la ciudad. Y luego tenemos materia de comercio, que si bien sabéis que hay siempre una partida presupuestaria que siempre se deriva al Ayuntamiento de Segovia, con la cual nosotros hacíamos actuaciones ampliándolas de manera significativa, como es el caso de los bonos comercio, pues bueno, se mantendrán esas partidas, pero siempre diremos que son insuficientes y que si la competencia en materia de comercios de la Junta de Castilla y León debería de implicarse bastante más con este sector económico tan importante para nuestra ciudad. Básicamente, esa es un poco la valoración general que tenemos. No sé si queréis alguna cuestión en concreto o alguna otra pregunta que nosotros encantados de responderlas. Ah, bueno, el tema de la Navidad, que se me ha preguntado. Estamos preparando toda la documentación. No sé si queréis.